Ares, cambios y divisas, compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. San Gil, carrera novena 984, local 101. Ares, confianza y seguridad. Los esperamos. Muy buenas noches. Mi nombre es Ángel Daza, estudiante de Ingeniería Financiera UNAV, extensión Unisangil. A continuación, un resumen y análisis de los indicadores económicos de esta semana. La tasa representativa de mercado que regirá para este fin de semana es de 3.816 pesos con 43 centavos. El dólar en casa de cambio se compra en 3.730 pesos y se vende en 3.870 pesos. Por su parte, un euro en casa de cambio se compra en 4.150 pesos y se vende en 4.390 pesos. El petróleo con referencia WTI cotiza en 104 dólares con 88 centavos y la referencia Brent para Colombia en 107 dólares con 86 centavos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja, bajó 0.21% a 1.539 puntos. La acción preferencial de vivienda fue la más valorada, subió 3.80% con un precio de cierre de 32.800 pesos. Por su parte, la acción Terpel fue la más desvalorizada, bajó 5.41% con un precio de cierre de 11.020 pesos. La acción más negociada fue Grupo Argos, con un precio de cierre de 13.020 pesos y un monto total negociado en la jornada de 113.340.133.600 pesos. Para finalizar, en cuanto al rendimiento de inversión bancaria, el depósito a término fijo registra una tasa vigente del 5.12% efectivo anual y los EETs a 360 días pagan en promedio el 7.74% efectivo anual. Por su parte, la tasa de usura vigente para el crédito de consumo es del 27.71% efectivo anual y para el microcrédito es del 37.57% efectivo anual. Muchas gracias y feliz noche.